¿Qué pasa, Bólers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a este tercer podcast, a este tercer programa de la temporada del Río Verde Clavijo. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, Martín. Bueno, estamos aquí, ya hemos podido disfrutar. ¡Qué bien lo pasamos! ¿Cómo disfrutamos en el Palacio? Una pena ese final, ahora comentaremos, pero bien, bien, con ganas, ilusión. Vamos a disfrutar también esta semana, así que ya parece que empieza ya casi la liga. Sí, pues venimos en este tercer programa, como bien comentaba antes, a hablar un poquito de lo que fue ese partido de presentación del Río Verde Clavijo contra Movistar Estudiantes. Derrota del equipo en los últimos instantes, pero yo creo que unas muy buenas sensaciones ante uno de los rivales que son claramente favoritos para lograr ese ascenso a la ligandesa. Hablaremos un poquito de lo que supuso ese partido de presentación y comentaremos un poquito lo que tenemos de cara a esta semana que viene cargadita de eventos. Miércoles a las 8 de la tarde en el Espacio Peñas de Logroño vais a tener la presentación del equipo, así que todos los que acudáis podéis ir a ver un poquito las nuevas caras, los jugadores que ya llevan unos cuantos años y ver un poco esa presentación del equipo. Nosotros estaremos por ahí, por si queréis charlar un ratito con nosotros también del equipo, de baloncesto o de lo que sea. Estaremos ahí tomando algo y apoyando al equipo. ¿No, Alejandro? ¿Me podrás hacer una foto con Pico si voy al Espacio Peñas? Sí, la verdad que con ganas. Ya nos podemos ver en la cancha, pero bueno. ¿Saldremos de fiesta con los jugadores? Bueno, veremos a ver cómo se te queda tarde. Se empiezan por dos cervecitas y a saber. Cuidado que Genaro llevará el régimen disciplinario muy a rajatabla. Pero bueno, siempre hay un poco de espacio en determinadas fechas para tomarse un pequeño descansito. Y después tenemos que hablar también del partido que viene esta misma semana, el sábado a las 12 y media, en el Palacio de los Deportes contra Betis, que luego también hablaremos un poquito de él. Por cierto, avisaros de que esta semana, yo creo que en torno al martes o al miércoles, tendréis ya una pequeña previa en la web del club, en la web del clavijo, analizando un poquito, pues tal y como hicimos la semana pasada con Movistar Estudiantes, pues esta vez lo mismo con Betis, que luego hablaremos un poquito de él, porque estamos viendo que puede haber incluso cambios en la gerencia, en la propiedad. Parece ser que un grupo inversor de origen mexicano, si pronuncio bien el nombre del grupo X o Y, parece ser como que está en trámites de adquirir el club. Así que nada, esta semana, como digo, pues tendréis esa pequeña previa. Si te parece, metemos ya la intro y empezamos con el episodio, ¿no? Tú mandas, así que dentro intro. Pues venga, cuando las noches del Eboro, apoyando el clavijo, se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-bol para pasar un buen rato. Bueno, comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y antes de nada vamos a hablar un poquito de lo que supuso ese partido contra Movistar Estudiantes. Es el sábado a las 8 de la tarde. Tenéis también una buena previa, perdón, una buena crónica que hizo Alejandro hablando un poquito sobre ello. Os dejaré el enlace en la caja de comentarios, tanto en iVoox, en Spotify y en YouTube. Y si no, pues simplemente con que acudéis a la web del clavijo, cbclavijo.com. Ahí tenéis en actualidad uno de los últimos artículos, pues con esa crónica que hizo Alejandro hablando, pues eso, mezclando un poquito las fiestas de San Mateo, las fiestas del Día del Chupinazo, que es uno de los días más divertidos del año, pues con ese gran ambiente que vivimos en el Palacio. Y es un poco lo primero que quería hablar, o sea, muy buen ambiente del equipo en el pabellón, acudió bastante gente y yo creo que pudimos disfrutar de un buen partido ante Movistar Estudiantes, que como hemos comentado, es uno de los gallitos de la competición. Sí, yo que pude disfrutar de, lo comentábamos en la entrevista, charla que hicimos con Genaro, de ese ambiente de playoff, final de temporada pasada, la verdad que seguía un poco esa línea. Me encantó de ver una muy buena entrada, porque yo sí que tenía esas dudas de decir, pues ese chupinazo, a saber cuánto aguanta la gente, tuve que rescatarte bastante bien para lo que me temía, pero me imaginaba gente o gente incluso que se va afuera, ¿no? Que aprovecha estos días como últimas vacaciones casi de verano, mucha gente local que se marchaba. Llegamos a ver incluso afición rival que vino, entiendo también motivados igual por esas fiestas, de hacer una escapadita un poquito más larga, pero muy buen ambiente, muy buena entrada, yo creo, para ser un amistoso en pretemporada. No sé si te gustó tanto la ubicación, pero bueno, estuvimos ahí comiéndoles la oreja casi a los jugadores detrás de nuestro amigo Genaro. Vamos a decir, se vino también John Paul, y lo metimos ahí en plena peña el mate, como uno más, no nos atrevimos a darle una herramienta, algún bombo, alguna cosa, por si acaso. Estaba demasiado animado. Madre mía, cómo lo vivía. Y la verdad que a mí me encantó el partido. Pudimos ver un poco como la temporada pasada, un partido a bajos puntos, que yo creo que es lo que interesa a Clavijo, de imponer un poco esa defensa, intentar aprovechar y sacar ventaja, pero no un partido de locura, que sea intentar 90 o 100 puntos, porque será complicado. Pero esos partidos de 60 puntos, intentando hacer mucho daño al rival desde atrás, y luego salir rápido en contraataque y generando. Y salvo el final, una penita, pero fuimos todo el partido prácticamente dominando por 10 puntos, haciendo un poco que no escapábamos, se recuperaban, se ponían a 3, volvíamos a escaparnos y muy bien primer test. En cuanto a la lista de anotación, la podéis ver en pantalla, para la gente que estéis viendo el podcast en YouTube, pues Kofi 5 puntos, Norris 11 puntos, Tamba 4, Nicolau 12, que fue junto con Cabrera, que fue el quinteto inicial, Moreno 2 puntos, Depalo 3 puntos, Arbosa 2 puntos, Torres 10 puntos, Treviño 2 puntos, Nudsen, que debutó aquí en casa 6 puntitos, y Bafuto 2 puntos. Y así un poco en el tema más deportivo del partido, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Vi a un equipo que compitió bastante bien, que para ser pretemporada, que yo creo que al final el resultado es lo de menos, vi al equipo que peleó, vi al equipo que tenía claras las ideas, vi al equipo que supo aguantar hasta el final con opciones de ganar un partido a uno de los mejores equipos de la competición. Y creo que tenemos una buena base, sobre todo para poder competir con cualquier equipo más en casa, que es donde todos esperamos que nos hagamos un poco más fuertes. Y me gustaron bastante las sensaciones. Ya estamos, pues eso, viendo un poco cuántos partidos quedan de pretemporada y pues marcando esa fecha de inicio de la Aleboro. Pero yo creo que el equipo, pues de momento camina con buen paso, haciendo las cosas bien para poder competir y lograr la salvación, que yo creo que es el objetivo de la temporada. Sí, pudimos ver un poco en acción las primeras caras, que sí que habían jugado contra Casa de Monza-Lagoza y Fuenlabrada. Pero bueno, esta semana, lo que has dicho, podemos ver contra Movistar Estudiantes y podemos ver contra Betis. Ojo, esa imagen para los que están viendo. La primera acción del partido, un mate de Norris espectacular, a los que nos tiene acostumbrados. De hecho, hubo en pretemporada, que justo hubo uno de Edgy Barrett con Canadá, un molinillo de estos, ¿no? Sí, sí. Y hizo uno Norris en un entrenamiento del clavijo. De hecho, creo que allá al fondo, no sé si en esa se nos puede ver. Salimos, salimos, salimos allá al fondo, sí. Salimos ahí asomando. La verdad es que disfrutando, ¿no? De lo que ya conocemos. Y bueno, pues viendo algún triple de Nudsen, Ojo Bafuto, creo que al final acabó con seis tapones. Atrás, madre mía, daba miedo. Y eso que ellos también tenían a Anzosa y daba miedo acercarse debajo del aro. Pero, bueno, hubo una acción, no se me irá de la cabeza, que fue al taponar a Kofi, a Mago Kofi, y le saltó por encima. O sea, impresionante, ¿no? Esa jugada. Pero mira, mira cómo está disfrutando ahí. Sí, y sobre todo la afición, que yo creo que es un poco lo que más nos gustó. Aparte, pues bueno, que el equipo compitió, como ya hemos comentado antes, pero ver ese ambientazo en el palacio, como podéis ver en estas imágenes, sobre todo muy buena respuesta de la afición que acudió, pues eso, a animar al equipo. Yo creo que se generó un muy buen ambiente, apoyando en todo momento a los jugadores y al cuerpo técnico. Y yo creo que es lo que tenemos que tratar de lograr todos durante todo el año, ¿no? Conseguir esa piña para, pues, dar un poco ese porcentaje extra al equipo y tratar de apoyar para conseguir el mayor número de victorias posible, ¿no? Sí, puedo meter un poco spam de la piña. Sí, sí. Todo lo que quiera, porque bueno, en algún momento vendrán por aquí la peña al mate y ya entenderéis que no estén. Pero ya vamos a, bueno, lo desvelamos, ya vamos a grabar, pero hemos tenido alguna pequeña dificultad técnica, no os preocupéis. La semana que viene hablaremos con ellos, y la semana que viene o la siguiente, cuando logremos acordar una fecha, grabaremos con ellos porque queremos también dar ese espacio a la afición, no solamente al equipo, al cuerpo técnico, a los jugadores o nosotros mismos. Queremos dar ese espacio a la afición porque creemos que es algo de vital importancia para lograr esa sinergia, ¿no? Y que todo el mundo, pues, tenga voz en este medio y en este podcast y lograr, pues, esa... que cada uno pueda expresar un poquito lo que siente por el equipo. Y eso lo dijo Genaro, ¿no? Esa afición que son 15 puntos. Entonces, yo ya les dije, digo, bueno, Vigo, yo puedo venir conmigo, con mi padre también, que sale por ahí las fotos. Vamos a sentarnos aquí donde más ruido hay. Si queréis tocar el bombo y demás, y eso, el que quiera puede... Porque al final este año son asientos numerados, se pueden contactar con la peña a través de Instagram o redes y pueden acceder ahí. Pero, bueno, al final se trata todos de sumar. El que quiera estar abajo, el que quiera estar arriba, el que se ve también un poquito mejor. El caso es hacer ruido y hacernos fuerte porque eso, jugamos contra estudiantes. Es que en todas las predicciones, en todas las quirelas, el máximo favorito, tercer año consecutivo que intentará el ascenso a oro, se lo arrebató Margasó, no pudieron el año pasado, pero es que ver a estudiantes. Entonces, al final, bueno, yo creo que, no sé, a mí de verdad que me ilusionó mucho de seguir en lo que veníamos el año pasado, de esa ir a más, ir a más, y tocar a lucharlo, pero la verdad que muy contento. Y, bueno, lo dicho, si queréis leer esa crónica que escribió Alejandro, en la web del clavijo, cbclavijo.com, la tenéis con el título chupinazo de baloncesto en la sección de actualidad. Y, pues, bueno, tenéis un poco acceso a los abonos, a todas las noticias que vaya sacando el equipo y el club a lo largo de todo el año. Tenéis también aquí el acceso a los patrocinadores, a los podcast y al resto de redes sociales del equipo. Y ya sabéis que para estar bien informados de lo que suceda en el club, pues, lo podéis hacer a través de la página web cbclavijo.com. No sé si quieres comentar algo más del partido, igual algo de Movistar Estudiantes. ¿Qué te parece un poco, no? El que va a ser uno de los... Sí que es verdad que creo que estaba ese Carrera, Michel Carrera, si no me equivoco, que vino también como uno de los... fue el MVP el año pasado de la competición, pero había jugado con Dominicana en el Mundial, entonces estaba en el banquillo. A mí me pareció que era él al acabar el partido que lo vi. Pero bueno, pudimos ver Wintering, que es el que nos clavó esa daga final en la canasta, ¿no? En el último segundo. Vimos también minutos de un histórico como Carlos Suárez, también. Cierto, lo pudimos ver a pocos metros. Y la verdad que eso, al final, entiendo que es rodaje para todos, pero bueno, yo veo que competimos contra el máximo rival. Obviamente es pretemporada, no hay que pensar, ojo, que estamos... O los dos para bajar, o los dos para subir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, a mí me gustó bastante ese inicio. Poder ver, pues, buenos minutos de Kevin Torres, que sigue con esa evolución que a mí me gustaba mucho el año pasado y fue protagonista en la natación. Lo dicho, ver las nuevas caras. Tuvimos a los dos bases, Alberto Moreno y Alberto Cabrera. Buenos minutos en esa rotación con De Pablo. Empezó Cabrera, si no me equivoco, de titular y rotando entre los tres. La verdad que muy contento. Muy buen paso adelante de Arbosa, de Hugo, del año pasado, que sigue en esa progresión, que si no me equivoco tiene también firmado el año que viene. Yo, la verdad, que muy contento, muy ilusionado. O sea, para ser el primer test que podíamos verlos, me motiva bastante, la verdad. O sea, yo voy todos los días a dejarme la voz. Nos dejaremos la voz ahí en el Palacio. Y todo el que quiera sumarse, como bien has dicho, está a tiempo. O sea, sigue habiendo abonos. Ya está, si no me equivoco, es el 6, que jugamos en Alicante. Pero la semana siguiente, el 13, ya estamos aquí en el Palacio para disfrutar. Bueno, es viernes 13. Será día 15, creo, si no me equivoco. Es domingo. Que has dicho cuando las noches de Leboro. Van a ser las mañanas de Leboro. Porque si te hace larga la noche, tiene que ser muy larga para llegar al domingo a las 12. Bueno, para todo hay, para todo hay. Yo muy contento. Al final hay gente que se toma las fiestas de muchas formas diferentes. O sea, que aquí seguro que en el club tenemos gente para todo. Alguno que se recoja y antes de irse para casa diga la última, venga, en el Palacio. O los churros, ¿no? Los churros y luego, oye, siempre puedes ir al Palacio y tomarte un tentempié, ¿no? Y tomarte la primera o la última o seguir. Eso ya depende un poco de la motivación que tenga cada uno. Bueno, lo que íbamos a comentar. También este miércoles a las 8 de la tarde en el Espacio Peñas. Recuerdo que ahora el Espacio Peñas está en el Parque de la Rivera. Está muy cerquita de la Plaza de Toros. Donde estaban, no sé cómo definirlo, esos, yo iba a decir toldos, pero como esa zona que está techada al lado de la Plaza de Toros, el miércoles a las 8, pues tendréis la presentación del equipo. Y yo creo que es un buen momento, pues eso, para ver un poquito a todo el equipo un poco más de cerca, estar en un ambiente un poco más festivo, aprovechar que son las fiestas de San Mateo y pues tomar algo ahí en la Federación de Peñas y conocer un poquito al equipo, conocernos un poco más todos y aprovechar, pues eso, para darle ánimos y crear esa comunidad que tanto vamos a necesitar, ¿no? A lo largo de todo el año. Sí, ya los pudimos ver en pista, pero bueno, verlos un poco más, entiendo, de calle. No sé si habrá tipo Pepe Reina y habrá esa presentación de cada uno de los jugadores, pero bueno, al final, por verlos más de cerca, poder estar. He dicho, pues todo el que se anime o quiera, oye, mira, pues esto es abierto, gratis, no hay que sacar entrada ni nada, pues vas, te tomas la cerveza o lo que quieras y pues estás con los jugadores o es alguien de la peña o es verse nosotros y dices, oye, que igual me apunto el año que viene, voy a ir a ver los partidos, qué tengo que hacer o te echamos una mano si te cuesta el abono o lo que sea, o quiero sumar, cómo puedo ayudar o, no sé, eres el mayor seguidor, me sé todo del clavijo, quiero salir en un podcast de estos y me voy a contar toda la historia de todos los jugadores y todo. Entonces, bueno, sí, esos eventos de hacer afición, ¿no? Lo mismo que hacemos con Massive Ball de compasión y demás, pues de tener ese espacio de un día para el otro sin que sea día de partido o centrado en el palacio. Yo creo que es eso, todo lo que sea hacer comunidad, todo lo que sea en este tipo de eventos un poco fuera de lo que es el palacio, fuera de lo que son las canchas y fuera de lo que son los pabellones, viene bien, pues eso, para vernos las caras, conocernos un poco más, conocer más a los jugadores y, oye, por cierto, que no lo había comentado, siempre es de agradecer, ¿no?, que cuando acabe el partido, pues eso, los jugadores, el cuerpo técnico, se acerquen a saludar a toda la gente que está un poquito detrás del banquillo. Yo creo que son cosas que hay que mencionar, pues para que haya todo ese buen rollo y para, pues, tratar de apoyar los días que se hagan, evidentemente, animales, los días que se pierda, pues también dar un poquito ese apoyo al equipo para que, pues eso, sepan que estamos con ellos, ¿no? Eso siempre lo hacen, eso te gustó del palacio, siempre, o sea, da igual que ganes. Esa primera ronda de chocar la mano. Creo que es algo muy valioso y algo que dice mucho del equipo y de la buena salud que tiene. Y viste incluso también de parte de la afición, animar a estudiantes, o siempre que hay ese buen rollo, o sea, no hay, salvo igual algún arrebato muy puntual contra el árbitro que siempre hay y lo sabemos frenar a tiempo, hay muy buen ambiente. Y a veces las cosas son un poco diferentes, pero de verdad creo que es algo muy a valorar y muy a apreciar por todos, por todos. Y por ir acabando un poco, la cita esta semana no se acaba porque el sábado a las 12 y media tenemos partidos contra el Betis, que, bueno, es otro test de pretemporada contra un equipo que viene de descender de la ligandesa de ACB, que además lo tuvo hasta los últimos momentos y parece como que se iba a salvar y parece que Granada era el que iba a caer a Aleboro y finalmente pues fue el Betis. Y queríamos comentar simplemente la noticia que parece que el equipo, que ya sabéis que pertenece al mismo club de fútbol que lleva el mismo nombre, parece ser como que el equipo de fútbol se va a desvincular y parece que hay como un grupo inversor mexicano llamado X o Y que quieren comprar la parte de baloncesto. Y pues oye, justamente estábamos hablando antes de comenzar el podcast acerca de esta situación. Yo me acuerdo cuando era simplemente Sevilla o San Pablo-Sevilla y igual incluso hasta para ellos como ciudad es un poco mejor porque claro, al final para la gente que animase al equipo y fuera del Sevilla y ahora se llama Betis, es un poco extraño, ¿no? Muchas veces. Sé que es cierto que no se traslada toda esa misma rivalidad y afición del fútbol al baloncesto, pero igual está más beneficioso que el equipo no tenga una marca detrás como un equipo de fútbol que a veces puede dividir un poco, ¿no? Yo me acuerdo, y viendo un poco esto del fútbol, si no me equivoco fue la de Mar de León que lo ha servido el Atlético Madrid, soy seguidor, y a los dos años desapareció la de Mar de León, Atlético Madrid de balonmano. Al final sí que había cierta polémica, entiendo, dentro del club y demás porque, si no me equivoco, en cuanto a presupuesto iban a ser de lo más bajo junto a nosotros y eso para un recién descendido que no buscaban ese... Igual no se confiaba o igual no ha habido ese apoyo, como bien dices, que ha podido pasar de esa controversia, ¿no? En la ciudad, tú eres fan del baloncesto, pero es que estoy cantando el lino del arrebato del Sánchez Pijuan el domingo, pero el viernes me tengo que ir escondido con los colores verdiblancos y que no me vea el vecino salir de casa. Entonces, bueno, todo lo que sea positivo para sumar, que sea un grupo bueno, si finalmente se acaba dando la compra y no sea un jeque estafa o alguna polémica de estas y en dos años el equipo tenga que desaparecer, bienvenido sea, veremos a él porque es eso. Yo lo he visto justo hasta, pues fue a finales de la semana pasada, creo, o esta... Sí, esta semana no puede ser, que está malo. Sí, hace dos días, hace dos días me ha salido, sí. De ver esa noticia, ¿no? Entonces, de momento es un rumor a falta de confirmación, veremos, pero yo si es para sumar, bienvenido sea. De momento, bueno, vamos a ver un equipo, eso, que al final es una apuesta de un presupuesto bajo, entiendo que igual en objetivos, pese a que el nombre sea mayor, pueda ser similares y no sé en cuánto servirá para ese primer partido que veremos de liga en casa, porque es nuestro primer rival. El 15 de octubre. Eso es, domingo 15 a las 12. Es nuestro primer rival. Entre medias tendremos que pasar por Navarra, si no me equivoco, para el último amistoso de temporada. Como he dicho, la salida de Alicante el día 6 y el día 15 volvemos a enfrentarnos al Betis. Entonces ya los tendremos conocidos, sabremos todo, todo y será para esa primera prueba de este domingo para daros la marchada y que no esperen el domingo 15 llevarse la victoria de aquí. Podéis ver en la página web del club, como os estoy mostrando en pantalla, si entráis en abonos y luego entráis directamente aquí, pues podéis comprar la entrada para el próximo partido. Aquí ahora mismo pone que es a las 12, pero como me han comentado que igual es a las 12 y media, para todo el tema de horarios, os remito a las redes sociales del club y también lo iremos actualizando en cuanto nos den la fecha exacta. Simplemente estar un poco atentos porque me han dicho que era 12 y media, aunque aquí pongo a 12. Tampoco creo que cambie mucho el plan del día. Yo creo que es una buena hora para ir antes de comer, tomar ese vermouth en el palacio y antes de luego ir a comer. Y simplemente os digo, estar atentos un poco a las redes del club. Cuando también esté todo plenamente confirmado, lo pondremos en la página web y ahí podréis ver el horario definitivo. Si eres de los que hemos dicho que te estás recogiendo, entiendo que te importa poco recogerte, eso, aguantar hasta las 12, 12 y media, ya es un poco más extremo. Y si has salido, pues bueno, duermes un poquito más, media horita más, ya veremos, pero me gusta porque ya es eso, empiezan ya a aparecer los partidos, digamos, oficiales, con ese inicio en casa de tres partidos de Betis, luego viene Menorca, que está reciente esa final que, no sé, quitaron la plaza de oro que luego conseguimos. Luego vuelve estudiante, o sea, que esos tres primeros partidos contra dos rivales que hemos jugado y han pasado por el palacio. Y esas ganas, ¿no? No sé si también se han despertado esa ilusión, pero de verdad que es que yo estoy emocionado con que empiece la liga y porque es algo de disfrutar, como hemos dicho, de ese ambiente que se vive en el palacio. Es que me recuerda, igual primera ronda, luego sí que hubo más, obviamente el día de Menorca, pero no sé si esa primera ronda de octavos de play-off de la temporada pasada, último partido de liga, de gente, muchas familias, muchos chavales también, niños y entre todo sumar, ¿no? Hacer ese ruido en la grada cuando va a tirar un tiro libre, el rival, molestar un poco, sin ser la hija de The Rosean, pero bueno, cordiar, hacer esos truquitos y entre todo sumar. Escuché esos jaleos al equipo contrario para tratar un poquito de despistar. Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Ya sabéis que si queréis estar informados, ya la última, con todas las novedades del equipo y del club, no solamente todo lo que conciba el primer equipo, sino también todo lo que es el Club Baloncesto Clavijo como equipo de cantera y equipo de deporte en general, lo podéis hacer a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram y también en la página web, cbclavijo.com. Y si queréis estar también al tanto de todo lo que tiene que ver con el baloncesto, ya sea en ACB, Euroliga, NBA, WNBA, NCA, lo podéis hacer también a través de Massive Ball, lo ponéis en el buscador Massive Ball y ahí os van a salir nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, en Twitter. Tenéis acceso a todos los podcasts, a los vídeos de YouTube y nada más. Lo dicho, que acabamos este tercer programa muy ilusionados porque la verdad que lo que vimos el otro en el palacio nos gustó. El equipo yo creo que dio la cara y compitió bastante bien. Y ya pues eso, contando las horas para esa presentación del equipo, miércoles a las 8 en el Espacio Peñas y el próximo partido, el sábado a las 12 y media, ya contando los días para el pisto del tazo de salida de la temporada. Así que nos despedimos de todos vosotros. Esperemos que paséis unas buenas fiestas. Un saludo, Alejandro. Nada, nos vemos el miércoles a las 8 en el Espacio Peñas. Y nada, que disfrutéis, que se vienen jugadores, me parece. Pasarán por el podcast. Vendrá la Peña al bate. Vendrá, o sea que vamos a seguir con esto. Acaba de empezar. Y eso, nos vemos el miércoles a las 8 ahí en la Ribera. Pues nada, cuidaros mucho. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Un saludo a todos.